Hablar del tema de hoy, quiero contarte que estuve mirando un documental, no todo, no lo miré completo, pero así como en pequeñas ráfagas porque dura una era y media, pero muy recomendable, que se llama Las Maravillas de Argentina. ¡Ay, qué lindo! Maravillas de Argentina. Maravillas de Argentina. ¿Y por ejemplo qué encontraste? Bueno, los paisajes, los obligados de Argentina. A ver, vos cuando pensás en Argentina, vos sabés que hay una cosa que afuera de Argentina, la imagen que se tiene de Argentina o uno de los motores principales para visitar nuestro país, tiene que ver con la naturaleza. ¡Ah, mira vos! Tiene que ver con la naturaleza. Argentina afuera se la ve como más allá de Buenos Aires, ¿no? Que digamos que es la ciudad insignia del país. Con toda su cultura, con el tango, con todo lo que significa la ciudad más europea de Latinoamérica, de Sudamérica. Pero después Argentina es un destino que se caracteriza por naturaleza y así nos ven en el exterior también, ¿no? Mirá vos, bien. A ver, imaginemos Iguazú. Claro. Imaginemos Perito Moreno, imaginemos toda la Patagonia, mismo nuestros esteros de Liberá. Sí, las montañas, mirá también. Las montañas, todo lo que es Mendoza, la Ruta del Vino, Jujuy, Salta. Las ballenas, la vista de Ballenas. Las ballenas en Puerto Madryn. O sea, es un destino que tiene mucha naturaleza. Eso es Tarampaya, La Rioja. O sea, mirá, en este documental, eso es Hornocal en Jujuy, eso es, bueno, Perito Moreno. Como te enganchas, ¿no? No, no, te enganchas. Qué hermoso que es nuestro país, María. Es hermoso nuestro país y hay que aprender a disfrutarlo y a conocerlo. A ver, ¿no te pasa, Gaby, por ahí que hay tantos lugares que vos decís, ¿y esto? ¿Y esto es en Argentina? ¿Esto lo tenés en Argentina? Bueno, también tenemos un país tan extenso, tan extenso, que por ahí hasta nosotros mismos se nos hace muy difícil conocerlo de punta a punta. Aparte que es difícil también en esta Argentina donde no hay tanta conectividad, ¿no? Bueno, imagínate nosotros si quisiéramos ir a ver, no sé, el Perito Moreno que estamos viendo ahí, tenemos que tomar un avión para ir hasta Buenos Aires. Claro, exactamente. De Buenos Aires, tomar otro medio de transporte para llegar hasta... Bueno, Gaby, no te vayas tan lejos. Si vos querés ir a Salta, por ejemplo, vos tenés que, si querés ir a un avión, tenés que ir primero a Buenos Aires. Para todo, tenés que ir primero a Buenos Aires y después... Viajando desde el interior, ¿no? Viajando desde el interior, o si no, bueno, en auto o en micro. Pero imagínate si tuviéramos que ir en auto hasta el Calafate para ver el Perito Moreno, ¿cuánto tiempo llevaría el viaje, no? Desde Corrientes, por ejemplo. Pero... Porque son 2.500 kilómetros aproximadamente. Sí, es muy extenso nuestro país. Y tiene muchas geografías distintas y tiene muchos climas distintos. ¿Qué lugar o qué atractivo te gustaría en este momento conocer o ir a visitar? ¿En este momento? Sí. Algún... A mí me llama mucho la atención... Te hablo de lugares que no conozco todavía. A mí me llama mucho la atención lugares como el desierto de Piedra Pómez, por ejemplo, en Catamarca. Ah, tenés razón, Catamarca, qué lindo destino. Que no lo conozco y me parece un lugar tan inhóspito, tan misterioso. Sí. Pero bueno, hay lugares donde yo volvería muchas veces... Que no te cansás. Que no me canso. La capital del país me parece una ciudad hermosa, Jujuy, Salta. Las cataratas. Las cataratas. Llegar a las cataratas aunque te vayas 500 veces. Vos decís, ¿cómo? Y te quedás mirando así el agua que cae. Si no puede ser. Bueno, yo tengo ganas de ir a conocer el Glacier Perito Moreno y también el avistaje de ballenas. Ah, bueno, justo ahí aparecen en televisión. Sí, eso es algo que me encantaría poder ir y visitar. También Catamarca, Catamarca me genera como mucha... ¿Sí? Sí, sí, como un destino interesante por descubrir realmente. Bueno, muy bien. Tanto por ver en nuestro país, ¿no? Tanto por ver en nuestro país, exacto. Bueno, perfecto. Te hablé de la ruta... ¿Cómo encontramos el documental? El documental se llama Maravillas de Argentina. Está en Trippin TV. Ah, Trippin TV. Una hora y media aproximadamente. Tiene unas imágenes muy buenas, recomendables. Bien. Bueno, muy bien. Te hablaba de la ruta del vino recién y te voy a llevar ahora, no por la ruta del vino, sino por la ruta de la hierba mate. Ah, muy bien. Porque... Bueno, tenés el mate ahí preparado. Tengo el mate acá preparado, como todo buen argentino. Que andamos con el mate a cuestas. Porque este es un año muy especial, Gaby, para la hierba mate y sobre todo para el establecimiento Las Marías, ¿no? Ajá. Que es la mayor productora de hierba mate del mundo, ¿no? Sí. La gran exportadora también de hierba mate de Argentina. ¿Y por qué es un año muy especial? Porque está cumpliendo 100 años. Mirá vos, 100 años. 100 años está cumpliendo el establecimiento Las Marías. En realidad, esta estancia fue comprada por la familia Navajas en 1912. Ajá. ¿No? O sea, ya estamos hablando de 102 años. No, perdón. Más de 100 años. Ajá. Y con la intención de dedicarse a la ganadería. Ajá. ¿No? Cosa que hasta hoy también se dedica a la ganadería como una de las unidades de negocio del establecimiento Las Marías, ¿no? Pero recién en 1924 es que se pone el primer yerbal, digamos, ¿no? Bien. A partir de ahí comienza la historia como yerbatera, ¿no? De Las Marías. Hace 100 años atrás. En 1940 después aparece la primer yerba mate envasada en la Tarahüí. Claro. Y bueno, después todo lo que conocemos de la historia del establecimiento Las Marías con todas sus marcas que conocemos. Tarahüí, Mañanita, Unión, La Merced. La Merced. Bueno, y no solamente hablamos de yerba, sino también de toda la línea de productos que tiene, de los té, de, bueno. Y esa es la casa que la vamos a conocer. Claro, la casa de la familia. De la familia. ¿No? El casco de la estancia de la familia. Qué maravilla. Así que está cumpliendo 100 años el establecimiento Las Marías. Pues, ¿sabés qué? Adentro fuimos a conocer, obviamente, como bien lo dijiste, Gaby. Y para aquel que no tuvo la oportunidad de conocer, y esta es una pregunta que por ahí me la hicieron un par de veces en el canal de YouTube. Si se podía ir a conocer Las Marías, la respuesta es sí, se puede ir a conocer Las Marías. Hay visitas guiadas y gratuitas todos los días, de lunes a lunes. ¿No? Y en varios turnos. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que anotarse, tienen que solicitar la visita, una visita previamente en la web, lasmarías.com.ar. Ahí entran, se anotan, dejan sus nombres, su DNI, les piden unos datos. Y bueno, pueden elegir el día y el horario en que quieren visitar. Las Marías tienen una visita guiada por todo el complejo. Es un complejo inmenso. Es como una mini ciudad, porque realmente hay mucha gente viviendo ahí. Las Marías tiene directamente empleados, creo que cerca de 2.500, empleados directos, más allá de los indirectos, digamos. Pero es como una pequeña ciudad ahí donde tenés, bueno, las viviendas de la gente que trabaja ahí. Tenés escuelas, tenés club, tenés capillas. Es como una mini ciudad, ¿no? Es realmente una mini ciudad con un entorno maravilloso. Qué lindo vivir ahí, trabajar en Las Marías y caminar ahí. Espectacular, tenés unos lagos, Gaby. Por esos lagos, sí, divino. Tenés el carpincho. No, no, tenés de todo. Si querés, salí a dar una vuelta en kayak, lo que quieras. Podés vivir tranquilamente ahí, trabajar ahí, te levantás, cruzás la calle, te vas al trabajo. Es espectacular. Y tenés una tienda ahí también para aquellos que van a conocer Las Marías. Bueno, primero haces todo el recorrido, ¿no? Guiado por el establecimiento. Tenés unas máquinas también históricas, iba a decir prehistóricas. Unas máquinas históricas, ¿no? Con las que comenzaron esta historia de Las Marías. Y conocés toda la vida de lo que sería el tarefero, digamos, aquella persona que trabaja en los yerbales, todo el proceso de elaboración. Y tenés una tienda también si querés llevarte algo de recuerdo, ¿no? Si querés comprar algo de recuerdo. Hay cosas maravillosas. Hay cosas maravillosas y cosas que no las vas a conseguir en un supermercado. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, tienen opciones, diferentes opciones. Exactamente. De blends, de objetos, por ejemplo, para la ceremonia del té. De, bueno, también cosas para el mate, ¿no? Sí, 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 sí. Es diferente, bueno, de todo. Bueno, y para que no parezca que estamos haciendo un chivo de Taragüí, de Las Marías, porque con todo esto que dijimos, bien podría ser así, quiero recomendar también la ruta, en realidad, de la yerba mate, ¿no? Que no solamente incluye a Las Marías, sino es una ruta extensa que combina las dos provincias, Corrientes y Misiones. Entonces, hay varios establecimientos donde uno puede ir a visitar y tener estas visitas guiadas. En realidad, son 1.200 kilómetros de esta ruta de la yerba mate. Uno, podés hacer un tramo, podés hacer un recorrido, un pequeño recorrido. Es lo mismo que la ruta del vino, Gaby, no te hacés toda la ruta del vino, ¿no? No, 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 claro. Conocés un par de bodegas, ¿no? Y ves cómo se elabora el vino. Lo mismo podés hacer con la ruta de la yerba mate. Y, aparte, podés combinar esta ruta de la yerba mate, que, a ver, podríamos decir que gira en torno a lo que es la ruta 14. El establecimiento de Las Marías está 10 minutos al sur de Gobernador Virasoro, sobre la ruta 14. Y podés combinarlo, por ejemplo, con la ruta de los jesuitas, ¿no? Por todo ese tramo de la 14. Tienes lugares como Yapeyú, Alvear, La Cruz, mismo Virasoro. Y combinas ya con Misiones, seguís con otros establecimientos yerbateros. Y si querés terminar en Iguazú. Tranquilo, lindo. Ya que hablábamos de la catarata. Qué lindo, me encanta, Marian. Y, bueno, Las Marías, que con esta celebración de sus 100 años, vienen una serie de actividades que se van a realizar. Y con un documental, con un documental que hace un poco, bueno, seguramente el recorrido por el crecimiento de este establecimiento, y un poco recorrido del lugar. Y acá quiero contar que fuiste convocado. Sí. Al final, bueno, no se llegó a, no llegaste a confirmar, digamos, tu participación, pero fuiste convocado por una agencia de Buenos Aires para participar. Exactamente, fui convocado por una agencia de Buenos Aires, hace un par de meses atrás, para hacer la conducción de este documental. Cuando me contaron quién eran los otros candidatos, este, viste, el chango espaciú, que no, dije, no, qué, no, déjalo. Bueno, pero al final no me confirmaron. Sí. Pero bueno, es un honor que me hayan puesto los ojos, por lo menos, sobre mí para hacer su documental. Después me llamaron para ver si podía cederle algunas imágenes de dron de uno de los capítulos de Maleta Loco, que vamos a ver enseguida. De ese viaje que hicimos con toda la producción. Exactamente, exactamente. Algunas imágenes del dron de Virasoro, de la ciudad de Virasoro. Bien, bueno. Bueno, pero un buen destino para conocer, las Marías, pueden combinarlo, ya les dije, con una visita a Virasoro, o si se animan, ya se pegan por la ruta 14, un viaje hasta Yapeyú, La Cruz y otros destinos cercanos. Yerbateros. Yerbateros, sí, y jesuitas, que tienen que ver con el paso de los jesuitas. Bien. Bueno, ¿tenés también el capítulo para compartirlo? Sí, como no, tenemos el capítulo para compartir de Las Marías. Lo vemos. Amamos el mate todo el día con nuestro mate bajo el brazo, mate que nos acompaña. Cuando nos levantamos a la tarde, a la tardecita, cuando llega la noche, somos inseparables, mate en la mano, mate para compartir, mate para enchamigarnos. Estoy en el lugar donde se produce una de las mejores hierbas que tenemos en Argentina, la mayor exportadora en el mundo. Bienvenidos a Las Marías. Ya pasé a Virasoro y voy llegando a Las Marías. Aquí me recibe Fernanda Álvarez, encargada de Relaciones Públicas. Atravesado por la ruta 14, que antiguamente era la ruta de los yerbales, por donde transitaban los convoyes de yerba mate que salían desde las misiones jesuíticas de Guaraníes y que llegaban a todo el río de la Plata e incluso al virreinato del Perú. El consumo del mate bien pronto fue adoptado por los españoles y los criollos y así. Hoy es la bebida que nos identifica en el mundo. Es cierto, el mate nos identifica, habla de nosotros, porque con él llevamos también nuestra forma de ser. Porque no es solo una bebida, no es el sabor, no es la infusión, son muchas otras cosas. Es reconocerte en el otro como parte de esa nación jesuita guaraní. Mates el diálogo en la mañana temprano, es una charla, es compartir, integrar al otro. Víctor llegó a Santo Tomé en 1865-70 y él fue el primer navajas que se instaló en esta zona. Tomó a su cargo dos enormes instancias que se llamaban Rincón Santa María y Vuelta del Ombud. No hace falta más que dos personas y un mate de por medio para que pueda ser una tarde memorable. Víctor tuvo la valiente decisión de agregar valor al producto industrializándolo en las marías. Es la bienvenida a quien llega a casa, es decir, llévame y te sé unos mates. Nuestra marca Taragüí que tiene el emblema de la provincia, el mapa de la provincia de Corrientes, de algún modo reafirma esa yerba que por primera vez venía de Corrientes, completamente lista. Une a ricos, obres, no tiene clases sociales y sobre todo se comparte. Porque como dicen, no es más rico quien más tiene, sino quien más comparte. Las primeras maquinarias de las marías descansan en el previo a la vista de todos. Todos cumplieron con su tiempo, aliás en los inicios de la empresa. No voy hasta la tienda, voy a ver qué tenemos en la tienda. Porque no solamente en la tienda tenemos yerba, té, mate cocido, sino también un montón de otros productos que se hacen con la yerba. Y algunos accesorios, si ustedes quieren llevar algo de regalo, algún recuerdo de aquí del establecimiento Las Marías. La tienda, más allá de té o yerba, tiene miles de artículos que rodean a este mundo. Como termos, bombillas o perfumes y jabones de mate. También libros o ropa y hasta plantines de yerba. Salgo de la tienda, voy al auto, sintonizo la radio interna para escuchar el guiado, mientras iba Fernanda desde otro auto. En 1924, Víctor Navajas Centeno y su hermano Cesario comenzaron con las primeras plantaciones de yerba. Y a partir de ahí comienza la historia yerbatera. Las Marías es la empresa yerbatera más grande del mundo. Desde el cultivo hasta el envasado, la comercialización, la exportación de sus productos. De las 30.000 hectáreas productivas en total que ocupa el predio de Las Marías, hay casi 4.000 hectáreas que son áreas de reservas. Las Marías se parece a una pequeña ciudad privada, en pleno bosque y rodeada de lagos. Hay lagos donde hay kayak, donde a mí me encantaría trabajar en este lugar, por ejemplo, ¿no? Porque aparte de trabajar, tenés una calidad de vida bárbara, viviendo aquí rodeado de la naturaleza, respetando la naturaleza. Andar por estas callecitas, levantarte, tener este paisaje, decir voy a trabajar y me cruzo en medio del verde. Se ven muchos animales silvestres, muchas aves, hasta inclusive carpinchos, acá hay yacaré, hay monos, bueno, toda la fauna autóctona. Las Marías no solo es una empresa, es una comunidad. Las Marías es como una pequeña ciudad, una mini ciudad. Hay viviendas para los trabajadores y sus familias, esas familias que comenzaron a instalarse, hicieron surgir necesidades propias de una comunidad y así surgió una escuela, surgió un servicio médico. Hay un club deportivo, hay canchas de pádel, de fútbol, de básquet. Las Marías tiene 4.500 hectáreas de yerba mate, 1.000 hectáreas de té, 3.700 hectáreas protegidas y es visitada por 40.000 viajeros al año. Voy a conocer la vieja casona de la estancia, que es el ícono de Las Marías. Es la antigua construcción original de la estancia, ¿no? Este es el casco de la estancia y es la casa construida en 1912 por los fundadores de la familia. Alexis, que me acompaña en este viaje, me explica la evolución de este edificio a través de la historia. Antes del desarrollo de la empresa existió la casa desde 1912 y aquí vivieron el fundador de la empresa y sus padres, ¿no? Y lleva el nombre de la mayoría. Tiene un origen en el mayorazgo, una palabra española que hace referencia al casco de las estancias españolas. Suena lindo, suena importante. Claro, el mayorazgo es el casco de las estancias antiguas y por eso toma ese nombre la mayoría. Cada día arranca con un mate, forma parte de nuestro equipaje de mano, lo llevamos bajo el brazo, lo compartimos a todas horas o lo disfrutamos en soledad. Lleva implícito el sello personal de cada matero y el ritual propio de preparación de cada uno. Pero a pesar de esas particularidades, es de toda una nación que se funde en un mate. Mate que nace en este lugar y se comparte en el mundo. Lleva implícito el sello personal de la empresa. Hermosa, hermosa estancia, ¿no? Hermosa estancia realmente, hermoso paseo. Hermoso paseo. Y una particularidad que tiene el establecimiento de las Marías es que trabaja mucho en lo que hoy se conoce como responsabilidad social empresarial. ¿De qué trata eso, María? Y cuando una empresa está muy comprometida con su entorno, con el medio ambiente, con la comunidad que lo rodea, ¿no? Ok. Hay mucha gente que vive del establecimiento de las Marías y da trabajo a mucha gente. Y hoy hablamos de directa o indirectamente. Por ejemplo, las Marías también se nutren de yerbales de pequeños productores de yerba. Que no forman parte de las Marías, pero que ellos compran, digamos, la materia prima, por decirlo de alguna forma. Es la gran exportadora, ¿no? Es la gran exportadora. Es la primera productora a nivel mundial de yerba mate. Es el establecimiento más al sur del mundo que produce yerba, ¿no? Porque entre todas es la que está más al sur. Y bueno, también hacen un gran laburo, como te decía, con responsabilidad social empresarial. Tienen una fundación más allá de todo lo que te dije. El club, el hospital, la capilla, la escuela primaria. Son también, son como empresas modelos, ¿no? Empresas modelos. Empresas que son familiares y empresas modelos de los cuales hay familias enteras que han pasado generaciones trabajando ahí. Qué maravilla. Bueno, me encantó. Gracias por este hermoso recorrido. Y hablando de yerba, yo traje para regalarte, porque te lo mereces realmente, esta yerba a principio. Que es la yerba que nosotros degustamos todas las tardes. Yerba a principio, que es una yerba mate de origen. ¿Me la puedo llevar? Sí, no, 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 esa es para vos, regalito. Yerba mate de origen. Con un sabor fuerte, persistente en boca. ¿Viste? Yo te hablo así como si fuera catadora oficial. Sí, me encantan los sabores fuertes. Me encantan las yerbas, el vino fuerte y las hierbas fuertes. Bien. Bueno, yerba mate a principio, que ahora te llevas esta de regalo. Te va a encantar. Y la vas a comprar, después cuando se te termine este paquete, porque vas a querer seguir. Sí, ¿dónde? En Sabor y Aroma. Acá en la ciudad de Corrientes, Sabor y Aroma, que tiene tres locales. Estamos terminando ya el mes aniversario de Sabor y Aroma, con muchos regalos, con muchos descuentos. Puedes pasar por cualquiera de sus tres locales. O buscarlo directamente en su cuenta de Instagram, arroba sabor y aroma punto corrientes. Ahí encontrás la yerba. Bueno, Gabi, déjame mandar un saludo a toda la gente de San Lorenzo. Estuvimos participando ahí con Imperio Baiano en la fiesta del ladrillo. Hace muy poquito. También vamos a estar, paso todo el chico, vamos a estar en la Expo Río el próximo domingo. Y el 2 de noviembre, el otro fin de semana, en lo que va a ser la fiesta de la boga 1 y 2 en Pedrado. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y ahí podemos ir con todo el equipo. Pero por supuesto, fiesta provincial de la boga 1 y 2 de noviembre en Pedrado. Bueno, entonces para allá vamos en Pedrado. Muy bien. Y ya lo dijimos hoy con Nico, este fin de semana en Corrientes, Expo Río. Un evento que la verdad que trae bastante convocatoria, con una programación y una agenda muy interesante, con muchas actividades. Y ahí, a orillas del río Paraná. Sí, la primera edición de Expo Río. Y la verdad, una cosa que es como bastante obvia, ¿no? Una ciudad que vive al lado del río, de este río tan caudaloso, de este gran río Paraná. ¿Cómo no nos dimos cuenta que necesitábamos una Expo Río? Y aparte, viste que también como que vivimos de espalda nuestro río. Porque no, 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 no lo disfrutamos tanto. No, lo disfrutamos como deberíamos disfrutarlo. Como deberíamos, totalmente. Hay ciudades que viven más a espalda. Si vos me preguntás, Buenos Aires me parece una ciudad que vive más a espalda todavía el río, ¿no? Claro. Pero que tampoco tiene playa. Nosotros tenemos playa y disfrutamos de la playa. Una playa preciosa. Bueno, y te cuento que mañana 26 de octubre, ¡ay, esto te va a encantar! Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos, con una gran programación. Aprovechamos para mandarle un saludo grande a Alexi, que estuvo coordinando todo, a Alexi Dabat, y a todo el Instituto de Cultura de nuestra provincia. Bueno, ahí estás viendo las actividades que se van a realizar en los diferentes museos. Por ejemplo, el Museo Amado Bonplan, el Museo de Bellas Artes, Casa Ñanderecó, el Museo de Artesanías, el Museo Histórico, bueno, también algunas de las salas municipales, como por ejemplo Casa Molina, seguramente también el Centro Cultural Adolfo Morse, también el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura. Bueno, todas estas salas y estos espacios de cultura, Mariano, van a tener diferentes actividades entre las 19, entre las 20, perdón, y la 1 de la mañana. Show de música, visitas especiales, en algunos va a haber cantina, va a haber shows en vivo, va a haber oportunidades también de comprar artesanías, por ejemplo, porque van a haber ferias de emprendedores. Así que a no perderse, porque además todo esto es libre y gratuito. Un lindo recorrido para disfrutar a la luz de la luna. Y está todo relativamente cerca, lo podés hacer caminando, arrancás en un museo y te recorres varios de los museos, terminás en otro, armás tu propio circuito en base a la grilla, por ahí también, Gaby, de lo que quieras ver. Por ejemplo, a mí me interesa ver la Orquesta Folclórica en el Museo Histórico, a las 9 de la noche. Bueno, armo mi recorrido para estar a las 9 de la noche en el Museo Histórico, ver el show de la Orquesta Folclórica, que son 45 minutos, después sigo mi recorrido hacia otros museos. No te pierdas el dúo de cuerdas que va a estar en el de Bellas Artes. ¿A qué hora? Ah, a las 21 horas, creo. Ah, no, bueno, no se puede todo. No se puede todo. Bueno, así que a no perderse y para más información busquen en el Instagram la cuenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, Gaby, antes les dejo mis redes, si quieren seguirme, estoy en maletadeloco-key en el Instagram, en el Facebook como maletadeloco, y si quieren revivir capítulos, estoy en el YouTube como maletadeloco, y si no, los días martes, pero hoy es viernes, bueno, los días martes aquí en la teoría, la teoría la manejamos, es los días martes aquí en María Libro TV, pero puede variar. Bueno, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Un, dos, tres, un, dos, tres, y te doy un...